Hola, bienvenidos al canal. En este vídeo te voy a hablar sobre el síndrome de barrio poliquístico. Por si eres nuevo, mi nombre es Cristina Murcia y soy docente de Instituto Nivo. Aquí vas a encontrar muchos temas que te ayudarán a comprender las causas reales por las que se producen las diversas enfermedades. Además, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales, donde también encontrarás mucha información que te será muy útil. Bien, en primer lugar, comenzamos explicando la definición de síndrome de barrio poliquístico. El síndrome de barrio poliquístico, o también llamado SOP, es una endocrinopatología que se caracteriza por trastornos endocrinos, metabólicos y genéticos, anovulación crónica y presentaciones clínicas y bioquímicas de hiperandrogenismo. Los síntomas del SOP incluyen síntomas clínicos como trastornos menstruales, insutismo, acné, calvicie e infertilidad. También incluye cambios en las hormonas endocrinas, como un aumento de los niveles de andrógenos, estrógenos, prolactina y disminución del nivel de progesterona, y trastornos metabólicos. Esta enfermedad endocrinometabólica afecta entre el 6 y el 15% de las mujeres en edad reproductiva, pero la prevalencia puede ser el doble según el criterio de Rotterdam, cuyos criterios son más amplios, llegando incluso al 21% de las mujeres en edad reproductiva. Una de cada 5 o 6 mujeres se enfrenta a complicaciones graves relacionadas con la infertilidad y la irregularidad de sus ciclos menstruales. Aproximadamente el 70% de las mujeres son infertiles debido a esta afección endocrinometabólica. El SOP se presenta desde formas leves de hiperandrogenismo e irregularidad menstrual, con o sin imagen ecográfica de ovario poliquístico, hasta cuadros de hiperandrogenismo severo, con obesidad e insulino resistencia, asociados en este caso a un significativo riesgo de diabetes tipo 2 y también de enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cómo podemos tratar este síndrome con nutrición medicinal científica? Pues bien, con una nutrición específica vamos a poder regular las vías clave que lo originan, donde destacamos el hiperandrogenismo y sus consecuencias, como son el insutismo, alopecia, ciclos irregulares, acné, entre otros. Además, podemos inhibir la inflamación sistémica que existe en esta patología al actuar sobre las vías metabólicas clave, como son la respuesta TH1, TH17 y también diversas citoquinas proinflamatorias, el factor nuclear Kappa-beta, la proteína activadora 1, NLRP3, etc. También podemos regular el eje hipotálamo-hipofisiario adrenal ovárico y regular la pulsatilidad desregulada de la hormona liberadora de gonadotropina, el gen QIS1, la hormona folículo estimulante y luteinizante, etc. Además, podemos cambiar la composición de la microbiota de forma específica para que generen metabólicos terapéuticos que regulen todo este desequilibrio neurondocrino. Bien, como acabamos de comentar, con una nutrición específica vamos a poder actuar sobre la desregulación endocrina, reduciendo e incluso eliminando el hiperandrogenismo y sus consecuencias metabólicas. Con diferentes nutrientes bloqueamos la enzima 5-alfa reductasa. Esta es una enzima clave ya que es importante para el procesamiento metabólico de los andrógenos y cataliza la conversión irreversible de cortisol en dihidrocortisol en el hígado y de testosterona en dihidrotestosterona en la piel. Como podemos observar en la figura, con diferentes nutrientes bloqueamos la enzima 5-alfa reductasa que, como decimos, es clave en la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Al reducir la actividad de la 5-alfa reductasa, reducimos la dihidrotestosterona y logramos reducir el exceso de andrógenos, la activación de la unidad pilosebácea de la piel que da lugar al acné, también el exceso de vello, la resistencia a la insulina, la obesidad androide, etc. La resistencia a la insulina juega un papel importante en su fisiopatología por medio de los siguientes mecanismos. En primer lugar, acción sobre el hígado, lo que reduce la producción de globulina fijadora de hormonas sexuales y del factor de crecimiento insulínico tipo 1, por lo que los niveles de andrógenos se incrementan. En segundo lugar, tiene acción directa sobre el ovario, lo que favorece la producción de andrógenos. Además, el estado de hiperinsulinemia estimula las células de la teca sobreexpresando receptores de hormona luteinizante y del factor de crecimiento insulínico tipo 1, por lo tanto, hay sobreestimulación de la enzima PC450-aliasa, 17-alfa-hidroxilasa y 17-beta-hidroxiesteroide-deshidrogenasa, que modifican la vía metabólica hacia la conversión de testosterona y su metabolito final, que es la dihidrotestosterona como hemos dicho, que ejerce la acción biológica final androgénica. Por lo tanto, el descenso de las concentraciones plasmáticas de estrógenos, característico en este trastorno, tiene una retroalimentación positiva sobre la secreción de hormona luteinizante que, al igual que la insulina y el factor de crecimiento insulínico tipo 1, estimulan la producción de andrógenos en el ovario y refuerzan la hiperandrogenemia. En esta imagen, observamos cómo la alteración de la actividad de la enzima 5-alfa-reductasa y la producción de dihidrotestosterona provoca diversos signos y síntomas característicos en el síndrome de ovario poliquístico. El glucurónido 3-alfa-androstenodiol se considera un marcador de la acción biológica de los andrógenos en la unidad pilosebácea y la piel es su principal sitio de producción. Este se deriva de la conversión de dihidrotestosterona y androstenediona mediante la enzima 5-alfa-reductasa. En este estudio, se observó que durante 12 semanas de exposición a dihidrotestosterona provocaron obesidad y resistencia a la insulina, así como esteatosis hepática, depósito de lípidos y diferentes grados de inflamación. Nos adentramos ahora en estudios randomizados de intervención en humanos. Este metaanálisis y revisión sistemática de estudios demostró que una nutrición específica redujo las concentraciones de andrógenos circulantes, la resistencia a la insulina y los signos y síntomas asociados a esta patología. Este otro metaanálisis demostró en mujeres con síndrome de ovario poliquístico que la nutrición medicinal específica fue efectiva en la mejora de los índices de resistencia a la insulina, la inflamación y el nivel de andrógenos. Esta otra publicación científica pudo evidenciar el efecto de la nutrición en la mejora de la menstruación, la hiperandrogenemia, resistencia a la insulina, prefiere hormonal, como la glumina fijadora de hormonas sexuales y la inflamación crónica. Todos estos parámetros mejoraron en 6 semanas de tratamiento con nutrición medicinal. Este otro estudio demostró que el tratamiento con nutrición específica redujo la glucosa en sangre, mejoró la función hepática, los niveles hormonales y también los biomarcadores metabólicos en mujeres con SOC en comparación con el tratamiento farmacológico clásico. Y bueno, hasta aquí lo que te quería comentar sobre el tratamiento con nutrición medicinal en el síndrome de ovario poliquístico. Te invito a que me dejes en los comentarios si tienes alguna pregunta o alguna duda y espero verte en el próximo vídeo. Un saludo.